ustedes saben que la oposición ha andado ahí verdad tirando lodo de agalán diciendo que el presidente se ha faltado a la constitución que su candidatura no es legal pues por supuesto que es legal y no solo legal amores no solo legal es la candidatura Nayib Bukele sino que también es legítima y es legítima porque todos ustedes la mayoría de los que me están viendo acá ustedes legitiman esa candidatura Nayib Bukele y todos ustedes la mayoría no sé si anda por ahí alguno que no quiere pero la mayoría quieren que Nayib Bukele siga gobernando este país ayer al mismo momento que Nayib estaba inaugurando o mejor dicho colocando la primera piedra en ese mismo momento estaba la asamblea legislativa ya reunida para darle trámite a la solicitud del presidente Nayib Bukele habría mandado donde pedía la licencia para seis meses es decir el permiso para seis meses siempre gozando de algunas beneficios que tienen y es que esto la la como se llama la oposición andado ahí murmurando que por qué pidió seguridad que por qué este ahí un montón de cosas decirles mis amores que todo candidato presidencial tiene derecho a tener PP y todo candidato presidencial incluso el chino flores incluso el sánchez y la otra señora desconocida que no sabemos cómo se llama todas esos tienen derecho a tener su seguridad pagada por nosotros de nuestros impuestos el derecho en la candidatura porque es un cargo las candidaturas a presidente son cargos importantes que en cualquier momento ellos pueden ser atacados por la gente de los otros partidos políticos entonces la misma constitución le da el derecho a que tengan su propia seguridad los candidatos a la presidencia y vicepresidentes específicamente específicamente y cómo van a creer ustedes que si ellos tienen derecho por qué nuestro presidente Nayib Bukele no va a tener derecho a tener seguridad díganme ustedes que el hombre que ha metido más de 70 mil pandilleros a la cárcel va a andar como Juan por su casa en todo el Salvador ustedes creen que eso es lógico que el hombre que ha metido más de 70 mil pandilleros va a andar en todo el Salvador como Juan por su casa así sin nada y vienen y salen con esa estupidad de decir hay que no es el país seguro no sean estúpidos hombre aquí todavía hay pandilleros según según mi interpretación son más de 100 mil pandilleros y sólo tienen como 72 mil ahí atrapados cuántos hay y el presidente Nayib Bukele tiene un chingo de enemigos amores tiene un montón de enemigos no sólo los pandilleros hay narcotraficantes hay lavado de dinero hay corruptos hay corruptos que les hace así ve y ya la sienten él no puede andar sin seguridad todo esto pedía en la solicitud y se las digo porque yo también la leí yo también la leí entonces en ese sentido mis amores este me voy hasta las siete hijas no hasta las siete en ese sentido mis amores pues ayer se solicitó el permiso y de una vez el presidente mandó también el nombre de la persona que quería que lo sustituyera en el ejecutivo y pues a eso a eso nosotros veíamos de que de que se elegía en la asamblea legislativa a la persona el el presidente no presentó este ternas solamente presentaron un nombre un nombre y punto y pues aquí les tengo el momento exacto en el que la designada presidencial fue nombrada presidente de la república Nayib Armando Bukele Ortez y aprobada por esta asamblea legislativa la ciudadana Claudia Rodríguez de Guevara para el actual periodo presidencial que que concluye el treinta y uno de mayo del dos mil veinticuatro ok con seis diputados ausentes ahí está la señora Claudia Claudia Juana Rodríguez de Guevara ella es desde este día amores ella es la presidenta de la república a mí me llena de mucho de mucha tranquilidad saber que la licenciada Tania Pastor va a ser la querellante de Alejandro Mason porque la misma honorabilidad que tiene la licenciada Tania Pastor me garantiza que no se va a prestar para una calunia una injuria una difamación si ella está en este caso de esta forma es porque cree en que Alejandro Mason está diciendo la verdad y la ley se lo permite para proceder la figura de creyente existe en nuestra constitución y en nuestro código procesal penal ok si en la mañana vimos varios diputados afligidos con la noticia de la licenciada Tania Pastor habrá muchos diputados ahorita ya como diría el buen salvadoreño socando socando y así hemos visto algunos diputados que andan como hormiguitas locas atacando a personas en las redes sociales este diputado Erick García hizo un video donde argumentaba de que esos eran calumnias lo que decía Mason y que dada la situación iría a la Fiscalía General de la República a interponer las denuncias correspondientes por 3 delitos 1 por simulación de delitos 2 por acusación calumniosa y 3 por coacción yo sinceramente no sé de dónde sacó que el delito de coacción podría podría digamos entenderse entenderse o encajar en la figura que Alejandro Mason estaría proponiendo cuando publicaba los o las capturas de pantalla ok se va a la Fiscalía General de la República Betty Arana se preguntó qué diablo va a hacer el diputado Erick García a la Fiscalía a denunciar un delito que tiene que ver con el honor y la intimidad y que está está determinado como un delito que encaja dentro de las acciones privadas que son las acciones privadas son aquellos delitos que se siguen directamente en los tribunales de sentencia allí no tiene que ver nada la Fiscalía la Fiscalía sólo actúa en los delitos de acción pública y en los delitos de acción pública previa instancia particular no en los de acción privada desde ahí yo dije este muchacho anda perdido este muchacho se llama al asesorado este muchacho anda como hormiga loca desesperado y no sabe qué hacer ok viene Alejandro Mason y le responde con un video donde le dice que él no va a ir a poner denuncia que la única denuncia que va a ir a interponer va a ser al tribunal de ética gubernamental porque tiene familiares contratados en la asamblea legislativa ajá y les digo una cosa si van a hacer eso vayan a denunciar a todos los diputados vayan a denunciar a ministros etcétera porque casi todos tienen familiares contratados o sea eso el nepotismo como figura tipificada en el delito en el código penal no existe pero si se puede ver configurada en el delito de tráfico de influencias allí vayan a revisar el código penal allí existe un delito que se llama tráfico de influencias allí se puede ver configurado el delito el cómo se llama la figura no es delito la figura del nepotismo pero si existe el tribunal de ética gubernamental que puede seguir esos procesos de nepotismo porque es una expresión de corrupción viene el diputado eric garcía y dice que va a renunciar a su fuero constitucional ok él tiene todo el derecho de decir miren yo no quiero un fuero constitucional si yo he cometido un delito que me persigan como a todos los ciudadanos y ciudadanos salvadoreños o sea yo no soy menos ni más que otros salvadoreños que me persigan igual yo voy a renunciar al fuero constitucional y yo me pregunté wow que valiente verdad que valiente pero yo les voy a decir una cosa y yo ayer no lo dije porque se me pasó con tanta cosa el fuero que se le da a los diputados y a todos los funcionarios que ya lo vamos a ver ahorita es irrenunciable es un derecho irrenunciable y se lo voy a fundamentar legal y constitucionalmente es un derecho a los struggling a las que se le da a los carpetas de promoción y se lo vio a la vez que se le da a los estamos esperando a las que se le da a los y va a los이죠 y a todos los económicos que se llevan a los y se lo vio a los guardianes Gracias.